Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Hola. Bueno, muy bien, antes que, mientras se van conectando más personas a la transmisión, vamos a esperar unos segundos y vamos a hablar en breves, en breves minutos, sobre todo esta histeria colectiva que se ha generado en la región de Ayacucho, ¿no? O sea, es alucinante todo el tema de la histeria colectiva social en nuestra ciudad. Y vamos a dar un poco mientras esperamos que se conecte más. Si tenemos problemas con el audio, por favor, nos dicen a través de un mensaje, ¿no? Bueno, hace unos instantes, a través de las redes sociales, se ha difundido una fotografía donde se ve, pues, al personal de SAMU llegando a una vivienda que se encuentra a media cuadra del óvalo del Puente Nuevo, ¿no? A realizar las acciones del caso. Y muchos ya se alarmaron, muchos ya dijeron, uff, llegó el coronavirus Ayacucho, la alarma se encendió, incluso entre los propios periodistas se enviaron informaciones de por aquí, de por allá, y realmente es una histeria colectiva generalizado que preocupa, ¿no? Pero, para entender un poco más, el SAMU, al momento cuando recibe una llamada de cualquier ciudadano, seas tú o soy yo, y siento que tengo síntomas del coronavirus, pues llamo al número indicado y los del personal de salud vienen a mi casa, vienen a hacerme la prueba, hacerme la evaluación, el examen, y luego esta prueba se remite a la ciudadanía, porque en Ayacucho no tenemos todavía el equipamiento, y esperamos entre 24 y 48 horas para que sepamos los resultados. Sin embargo, los ayacuchanos, con toda esta histeria colectiva que realmente ya es patético, ¿no? Este, ya, ya lanzaron la la información por las redes indicando que en Ayacucho hay un posible caso de coronavirus, lo cual es falso, no hay todavía ningún caso. La última información remitido por la Dirección Regional de Salud, la direza, es que a esta hora de la tarde, hace aproximadamente tres horas, el último reporte que salió a las cuatro de la tarde, en Ayacucho teníamos 34 pacientes que fueron evaluados, que fueron evaluados, ¿ok? Que fueron evaluados y los 34 se ha descartado a 19 personas, o sea, 19 personas no tienen coronavirus, pero han pasado el examen del coronavirus, y es a la fecha, haciendo las 6 y 37 de la noche, tenemos a la espera de los resultados a 15 ciudadanos, 15 personas, ¿ok? Entonces, y lamentablemente, nos guste o no, tenemos que esperar entre 24 y 48 horas para que estos resultados en Lima nos envíen y sepamos realmente si tenemos un caso o no de coronavirus. Pero no es que esta histeria colectiva social de los ayacuchanos está alarmando tanto, ¿no? Es realmente penoso que los ayacuchanos estamos lanzando información falsa, que por aquí, por allá, ayer era a la mar, luego era la provincia de Huánta, luego en Cangallo, en Lucanas, es realmente patético. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Simple, lo más simple que tienen que hacer, ¿cuál es? Protegerse y obviamente hacer caso a las medidas que ha dado el presidente Martín Vizcarra. Personalmente no comparto las medidas del presidente Vizcarra, yo no comparto que todo el mundo le aplaude a Martín Vizcarra, siendo un presidente puesto ahí por Alan García y Keiko Fujimori hace dos años. No comparto su posición política, pero resaltamos la posición, los pantalones que se ha puesto el presidente Vizcarra, primero para poner en un estado de emergencia a todos los peruanos, segundo para poner esta inamovilidad social, que es casi igual que un toque de queda, la diferencia es que no hay tanques en la calle, no hay la leva, no hay la batida, como era en los años 80 y 90, pero sí hay una inamovilidad social y que las personas que incumplen esto simplemente se van detenidas, como ayer pasó con 80 personas, más que nada jóvenes, 80 jóvenes que fueron llevados a la comisaría y que están haciendo los pasos correspondientes. Entonces cumple con lo que te dice el gobierno, quédate en casa y se arregló el problema. Segundo, protégete. Ustedes saben perfectamente toda la información que hemos dado a través de Ansartes y a través de otros medios de comunicación, como por ejemplo, ¿cuál? Y lo más fácil, lávate la mano, simple, la limpieza. Si no tienes un hábito de limpieza en tu casa, pues es momento que adoptes un hábito de limpieza y se acabó el asunto. Segundo, evita el contacto cercano con personas que tengan un problema respiratorio, simple, ¿no? Y finalmente, si te sientes enfermo, ¿no? Quédate en casa, reposa, aprovecha estos días que estamos de relajo en Ayacucho y en el Perú y se arregló el asunto. Y si quieres toser o estornudar, pues simplemente cúbrete rostro con un papel toalla o con el antebrazo y se arregló el problema. Y ya, y sobre todo, quédate en casa. No estés generando tanta alarma en la población ayacuchana, ¿no? Es penoso como los propios ayacuchanos, sacamos información falsa, nos sorprendemos ante un caso que es usual, es el procedimiento normal de cualquier personal de salud, en este caso Samu, que han ido a la casa de un joven hacer las pruebas correspondientes y todo el mundo ya se alarmó. Todo el mundo piensa que en Ayacucho hay el coronavirus, ¿no? Y lamentablemente también la información que hemos enviado hoy día a través de ENSAR, de esta página digital, es que la población no hace caso, ¿no? Por ejemplo, esta mañana hemos reportado un montón a través de reporteros ciudadanos, ¿no? Que son justamente las personas como ustedes que nos están observando, que siguen en la página y que nos envían sus videos, sus fotos, sus denuncias, sus quejas, sobre actos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado en EMAI, frente al Grifo Plaza? Un grupo de jóvenes irresponsables jugando fulbito, ¿no? Y no quieren estar con la historia colectiva. Ya pues, ¿no? Cálmense, ¿no? A mí me encanta el fútbol, pero no juego, pues, en estos tiempos. Muy bien. Otro, el tema de la basura, ¿no? Cuando los ciudadanos hacen la queja de la basura que hay en San Juan Bautista, por el girón Yucha Yucha, salió un funcionario de la municipalidad a decir que no, mañana pasa el basurero y que espere la población, si se supone que estamos en una situación de urgencia, ¿no? ¿Qué más hemos tenido el de hoy? El hacinamiento del personal de salud. Trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho llevados en cústers que ocupan más de la capacidad sin la protección del caso, sin las mascarillas, hacinados en una cúster que normalmente lleva sentados 25 pasajeros, pero en esta ocasión pueden llevar hasta más. Y el problema es que, ¿quién resuelve el asunto de ellos? Nadie. El gobernador regional no dice nada, el director de la dirección tampoco, el director del hospital regional mucho menos. ¿Y quién protege a este personal de salud que hace el trabajo asistencial, el trabajo directo, directo con las personas? Nadie, ¿no? Y finalmente, les repetimos, los casos en Ayacucho a esta hora de la tarde, de la noche, perdón, es cero, no hay ningún caso, no hay ningún caso infectado y se ha hecho, ya repito, 34 evaluaciones a diferentes ciudadanos, se ha descartado 19 y ha quedado pendiente 15, que seguramente mañana se podrá conocer los resultados, el número puede subir, puede aumentar, pero hasta el momento no hay ningún caso. Entonces, la situación es simple, quédate en casa y se acabó el problema. Muchas gracias, ha sido todo por hoy, nos encontramos mañana para seguir conversando, compartir la información, porque es necesario que ustedes repliquen esta situación y no a la historia colectiva. No a la historia colectiva, no a la información falsa, y sí, báyanse en la información que remite el Ministerio de Salud a nivel nacional, lamentablemente tenemos un fallecido en el Perú, y a la información que dicta la Dirección Regional de Salud en Ayacucho. Simple, ¿ok? Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos el día de mañana a la misma hora. Buenas noches.